Familia de la escuela Tim Hams de la colonia Mirador de Oriente que se mantenían manifestándose aquí en la carretera que conduce hacia el departamento del Paraíso y habían bloqueado el acceso vehicular por esta zona, sin embargo pues hace unos minutos fueron prácticamente desalojados por la Policía Nacional y se mantienen a la orilla de la calle, pero hablamos aquí rápidamente para que nos comenten la exigencia que ustedes tienen. Bueno, buenos días, nosotros exigimos, ¿verdad? Maestros, necesitamos maestros, cuatro maestros, especialmente el profesor de matemática que ha sido un excelente maestro de matemática, el profesor Suami Martínez, uno de los mejores de matemática que ha tenido los jóvenes y necesitamos también, tóquese el corazón esponda, yo soy empleada de la Tim Hams, solo gano 100 empiras y usted cree que con 100 empiras a usted le alcanzaría, tóquese el corazón, denos la oportunidad para que podamos tener un buen trabajo, queremos maestros. Bueno, ¿y qué otras acciones van a estar tomando? Porque fueron prácticamente retirados de la calle. Sí, claro, vamos a seguir, si no hay respuesta seguiremos, seguiremos en la lucha, para los cuatro maestros nosotros seguiremos en la lucha. Bien, muchas gracias. Bueno, en este momento observamos imágenes de esta manifestación, pero también le mostramos que ya está siendo habilitado el tránsito vehicular, se mantuvo detenido por la manifestación que realizaban los padres de esta escuela, conocida como Tim Hams, y que se ubica en la colonia Mirador de Oriente. Ya en este momento vemos que está comenzando a fluir el tránsito vehicular, sabemos que las personas estaban desesperadas porque estaban en el tráfico y llegaban prácticamente hasta inmediaciones de Tatumle, aquí en la capital de la República, hasta inmediaciones desde la colonia Villanueva. Ya ha solventado de cierta forma la situación, pero vemos que los padres de familia pues están aquí todavía exigiendo el nombramiento de maestros. Junto a mi compañero Darwin Roda, vamos a regresar a Estudios Principales.